... Esta mañana en Jaén con la delegada de Gobierno Anacobo y con la delegada de Bienestar Sociedad Teresa Vega pues hemos llevado a cabo la prórroga de la firma del convenio de tratamiento familiar un convenio que ya lleva muchos años totalmente financiado prácticamente por la Junta, un 98% en el que en este proyecto se consta o se equipa de cuatro profesionales dos de ellos psicólogos, un educador y un trabajador social ¿Qué fin y qué arrastra este proyecto? Pues bueno, algo muy importante y es que trabajamos con menores trabajamos con menores y con las familias ya sabéis que por desgracia pues existe a día de hoy muchos problemas en las casas y bueno, este programa lo que en sí el objetivo es trabajar con estas familias actualmente pues podemos estar trabajando con unas 12 o 13 familias que no son muchas dado, bueno pues, la población que tenemos en Linares pero esperemos que algún día esto pues no tenga que existir porque no se den este tipo de problemas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video